Si te vienen a contar, sin las ganas de mí, cantan todos ahora y diles que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui, son todos los ventos de por ahí, no me tienes en era Yo te lo juro que yo no fui, eso Si te vienen a contar, sin las ganas de mí, cantan todos a volar y diles que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui, yo te lo juro que yo no fui Mira mi güera que yo no fui, yo te lo juro que yo no fui Tú tienes cara de pironí, yo te lo juro que yo no fui Si te vienen a contar, sin las ganas de mí, cantan todos a volar y diles que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui, son todos los ventos de por ahí, no me tienes en era Yo te lo juro que yo no fui, eso